Ya las cosas cambian y estas empresas todavía no tienen permisos, o sea, le faltan trámites y lo que estamos buscando es llegar a un acuerdo con ellas en este nuevo marco de que ya litio es de la nación. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal, yo soy Fernando Carmona y esto es El Ofensor La Verdad. Hoy vamos a estar platicando acerca de este incidente que ocurrió en Sonora donde unos integrantes de un grupo delictivo que últimamente ha estado en boca de todos por lo que sucedió hace dos semanas, pues tumbaron o intentaron tumbar un dispositivo, un operativo de los americanos que estaban también vigilando de manera pues muy extraña nuestro país, sobre todo en la parte de Sonora, donde sabemos ahí está el mayor yacimiento de litio en México y uno de los más grandes del mundo que justamente ahorita en estos momentos se está volviendo a remover el tema del litio después de todo lo que pasó con Cloutier, todo lo que pasó con la Secretaría de Economía. Bueno, el presidente justamente acaba de decir que va a ir a Sonora a poner en orden el tema del litio, pues salen estos sujetos que además aparte de tumbar ese, o bueno intentar tumbar ese dron por parte de los americanos que malamente estaban espiando nuestro país, también hay que decirlo, pues nos lleva a pensar que quizás están preparando algo para darle su bienvenida al presidente López Obrador ahora que vaya en helicóptero a Sonora. Y es que en esta semana se ha dado a conocer que México va a buscar renegociar las concesiones de litio otorgadas antes de la nacionalización cuando pues ya se habían entregado muchos privilegios a las mineras de Estados Unidos y Canadá, por lo que México ahora planea redefinir los términos en que fueron entregadas concesiones de litio antes de que el presente gobierno nacionalizara la exploración del metal el año pasado con miras a allanar el terreno para ejecutar el plan Sonora que implica también a Estados Unidos. fue por eso que el presidente comentó que bueno pues es muy importante renegociar todo lo que tiene que ver con estas concesiones, sí, que por cierto son una o dos empresas que aún no tienen regularizados los papeles porque en su solicitud no establece litio pero los anteriores funcionarios ya se los habían otorgado o bien la tiene Cloutier por parte de la Secretaría de Economía ya lo había apalabrado, entonces vamos a escuchar lo que dijo el presidente. Son en efecto una o dos empresas, no tienen todavía regularizados sus papeles porque su solicitud para explotar minerales no establece el litio, de acuerdo a la ley minera las concesiones se entregaban y no había nada vinculado con el litio. A partir de que decidimos que el litio es de la nación ya las cosas cambian y estas empresas todavía no tienen permisos, o sea, le faltan trámites y lo que estamos buscando es llegar a un acuerdo con ellas en este nuevo marco de que ya litio es de la nación y que haya una empresa para eso, una empresa pública que es la que va a manejar toda la explotación del litio. Se está en eso, los abogados lo están analizando y se va a hablar con estas empresas, pero no está legalizada la concesión. Entonces, bueno, ahí veíamos cómo en estos días el presidente había dicho, ¿no?, que se iba a revisar todas estas solicitudes, que se iban a echar abajo algunos negocios con ciertos personajes que ya no quiero decir cómo se llaman, pero que ustedes saben quiénes son, en cuanto a haber apalabrado el litio a otros lados, ¿no? Entonces, a raíz de esto, de estas palabras que dijo el presidente, yo creo que empresas de Estados Unidos o mineras de Estados Unidos y de Canadá se preocuparon y empezaron a mandar a sus drones a volar en Sonora para ver cómo estaba el yacimiento, para ver qué podían hacer, para ver cómo podían chamacar al presidente, y se encontraron, ¿no?, con gente, gente, pues, de mala vida, que determinaron atacarlo mientras vigilaban toda esta zona. Bueno, como he dicho, porque, bueno, que se les detectó, pero no tenían por qué estar de ninguna manera metiendo sus drones a nuestro país, ¿sí? Entonces, dice aquí, un video publicado recientemente por un reportero y capitán retirado del Departamento de la Seguridad Pública de Texas reveló el momento en que un grupo de malandros intentaron tirar un dron al notar que estaban siendo supuestamente vigilados. Yo creo que el dron, al verlos, le llamó la atención y se pusieron a grabarlos. Ellos también se dan cuenta e intentaron tirarlo. Elementos de la patrulla fronteriza monitoreaban la región que divide al Estado mexicano de Sonora con Arizona cuando encontraron lo que aparentaba ser un campamento del mero grupo. Por lo que es perceptible en la grabación, había alrededor de 10 sujetos de distintas edades con ropa de civil, el rostro cubierto y toda clase de equipo táctico. En un momento, cuando se percataron de la presencia del dron, tomaron sus radios para notificar la situación a sus superiores. instantes después, comenzaron a intentar darle, pero finalmente no lograron su cometido. Fue durante 49 segundos en los que ellos intentaron hacerle esto al dispositivo, al equipo, pero no lograron causarle ningún daño. Por una de las coordenadas que es posible observar en el radar del dron, el punto donde el grupo había instalado su base está en el municipio de Saric, a poco más de 300 metros de la frontera. Concretamente, estaban en la cumbre de una montaña en medio del desierto. Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora sí el video para que tomen ustedes en cuenta lo que pasó. No, 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 no. Está preparando para el fuego. ¿Está en el fuego? Sí, estaba grabando. Todavía está grabando. Están hablando con alguien. Alguien más dice, oh, ahí está, ese hombre está grabando en mí. Ahí está. Entonces, bueno, pues ahí se fijan. Pues sí, es un video que perfectamente nos alcanza a decir que, pues, estaban metiendo sus cosas a nuestro país. Y no es la primera vez que pasa. Ya han habido varias veces en las que meten sus equipos a nuestro país. Pero aquí lo que realmente me preocupa es ahora el anuncio que hace precisamente el presidente para retomar el tema del litio diciendo que va a acudir a un lugar que se llama La Ventana, que es la mina de litio más importante. Sí, donde se van a entregar las concesiones a una empresa de la nación. Aquí está la mina de litio más importante, según lo que dijo. Y esto va a ocurrir ya en este mismo fin de semana, por lo que me preocupa que ese campamento esté dedicado exclusivamente para estar casando al presidente después de lo que ocurrió en estas últimas semanas. Ustedes saben a qué me refiero, la detención, que fue muy, pues, muy grotesco, ¿no? Todas las repercusiones que tuvo. Vamos a escuchar. Y luego de Bavispe nos vamos a ir a, si lo subes, a un lugar que se llama La Ventana, que es la mina de litio, que se van a entregar las concesiones ya a una empresa de la nación. Nada más que está más abajo. Bien. Es que Sonora es el segundo estado. ¿Ya no puedes subir? Sí. Se llama La Ventana, se llama… Baja de lucha. Baja, exactamente. Aquí está Moctezuma, debe ser por aquí. Aquí, aquí vamos. Aquí está la mina de litio más importante. Ya se habló de la empresa privada. Estamos trabajando con ellos, sí. Aquí está la mina de litio más importante. Ya se habló de la empresa privada. Estamos trabajando con ellos, sí. Entonces, bajamos de Bavispe, acá. ¿Hay un helicóptero con el hierro? De helicóptero. De la Fuerza Aérea, porque no podemos. Es muy grande este territorio. O sea, son cerca de 20, sí, como de 20 mil metros. Entonces, pues bueno, menos mal que va a acudir en un helicóptero de la Fuerza Aérea, pero con mucho cuidado, porque ya vimos lo que ya son capaces de hacer. No andaban hasta ahí tirándole al avión que trasladaba a su jefe. Entonces, hay que desearle toda la solta a nuestro presidente, que luche por nuestro litio, pero tampoco sin exponer de más su seguridad. Mientras tanto, llego al final de este video. Déjame en los comentarios lo que sea que opinas. Dame tu like, comparte mi video y suscríbete a este canal. Yo soy Fernando Carmona. Vamos a estar a la próxima, porque recuerda que la verdad no será libre. Gracias por ver el video.